La Mujer que yo me quiero 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 La Mujer... La Mujer que yo me quiero Porque yo me quiero No hay duda que yo me quiero Mujer que yo me quiero La Mujer que yo me quiero Mujer que yo me quiero Mujer que yo me quiero Tú sabes que tú sabes Yo me quiero yo me quiero Mujer que yo me quiero Que yo me quiero... Si no puedo vivir... Tú no tienes nada Tú no sabes... Tú no sabes... Tú no tienes nada... Tú no tienes nada... Tú eres como una... Tú no tienes nada... Tú no tienes nada... Tú no tienes nada... Tú no tienes... Tú no tienes... Convirtiendo... Tú no tienes... Tú no tienes nada... Tú no tienes nada... Tú no tienes...